Tu horóscopo de hoy lunes, Aries comienza en este mismo instante a deshacerte de preocupaciones inútiles. Te toca ahora mostrar tu lado fuerte para que otros te respeten. Levanta tu voz, no permitas que te humillen. Tus números de suerte son el 19, el 4 y el 22. Tauro, se impone que te relajes, que te retires de tu santuario de paz cuando te sientas tensa, nerviosa. No escuches nada negativo ni te envuelvas con personas problemáticas. Tu salud debe de ser mayor prioridad ya que sin la salud no puedes disfrutar de la vida. Tus números de suerte son el 15, el 1 y el 22. Géminis, ángeles de luz, cuidándote, guardándote constantemente de todo mal. Así como familiares que siempre te tienen en sus oraciones. Gente envidiosa, ahora a tu lado, pero aquel o aquella que esté en la de mortificarte, le caerá encima por partida doble todo lo negativo que te envíe. Tranquila, tus números de suerte son el 40, el 2 y el 37. Cáncer, en lo referente a los estudios, a el amor, a tu trabajo, te llegan nuevas obligaciones, pero también muy buenas recompensas. Refrena, refrena tus impulsos, especialmente en el día de hoy, ya que aquello que se encuentra junto a ti se verán de alguna manera afectado. Recapacita, cuídate. Tus números de suerte son el 2, el 8 y el 3. Leo, desarrolla paciencia para con las personas mucho mayor que tú. Algo que tú deseas con todo el alma podría deshacerte, pero tienes que tener presente que conllevará mayores responsabilidades. Se impone hoy que tú aprendas de tus errores. Tus números de suerte son el 49, el 25 y el 17. Virgo, la suerte está contigo en el amor, en los estudios, en los juegos de azar, pero sin caer en exageraciones, ya que todo el extremo es perjudicial. Tendrás ahora ante ti dónde escoger. Si estás soltera, hoy podría ser tu gran día. Ponte atractiva, ponte popular. Tus números de suerte son el 50, el 3 y el 2. Libra, necesitas un descanso, especialmente en el aspecto emocional. Sumerge tu mente en la lectura. Relájate simplemente escuchando buena música. Deja todo a la casualidad. Que todo surja espontáneamente. Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 19. Escorpión, resalta positivamente tu encantadora personalidad. Cuídate en el aspecto físico y tú misma sentirás la necesidad de llevar a cabo cambios en tu persona. Prueba con nuevo color de pelo o corte diferente. Tus números de suerte son el 5, el 20 y el 13. Sagitario, tranquila, no te desesperes, ya que podrías cometer errores que podrían atentar contra tu seguridad en el amor y económica. Tienes que establecer un plan y seguir al pie de la letra lo que tú misma consideras exitoso para ponerte al día en tus cuentas. Tus números de suerte son el 38, el 4 y el 16. Capricornio, apenas te acabas de recuperar de algo que te sucedió en tu vida. Y ya estás poniendo en acción las ideas que tú tenías en tu mente para nivelar o balancear tu presupuesto económico. Acuario, hoy te mueves, te ubicas en otro lugar. Tu espíritu aventurero nunca descansa. Y tus números de suerte son el 11, el 3 y el 46. Acuario, no creas que es sabio. Tratad de jugar todas las bases en lo que se refiere al amor. Con una sola persona a tu lado, te evitarás muchos problemas. Cuídate con jugar al amor. No le seas infiel a quien ha depositado su confianza en ti. Tus números de suerte son el 33, el 12 y el 28. Pisces, te encuentras en un torbellino financiero. Pero no te desespere, ya que podrías cometer errores que podrían atentar contra tu seguridad en el amor, en tus estudios y en la salud. Tiene que establecer un plan y seguir al pie de la letra lo que tú misma considera exitoso. Tus números de suerte son el 38, el 4 y el 16. Recuerda, escucharme todos los días, tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Compártelo con tus amigos. Ponlo en tu Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.